Genaro tiene un plan para salir de pobre Buscame una vieja que me mantenga Yo tengo mis atributos, yo soy un muchacho serio, inteligente o hermoso Su amigo le consiguió un trabajo muy particular ¿Cómo? Está bueno, está bueno que me pases Ahora, encontrar una gringa con billete es su reto Mira eso, mira eso, mira eso, eso mamasota Y cuando aparece Marta, su corazón late a mí Genaro, el gerente ¿Te gusta? Pero, oh, surprise Este idilio se complica ¿Qué es esto? Fausto Mata en Sanky Panky Estreno domingo 20 6 PM 3 Pacífico Por Cine Latino Sanky Panky Sanky Panky